hola buen día buen día gente cómo le va acá estamos en punta medano venimos de pesca como siempre esta vez no vengo solo vengo acompañado por mi amigo el pela qué tal gente cómo le va a sergio todo bien vos es grande el pela che vamos a pescar estoy muy mareja de pescar acá en las aguas peligrosas de punta medano hace cuánto que no venía a pescar acá vos acá nunca y vengo porque me invitás vos que soy acá que se conocés está un poquito allá adentro está un poquito complicado está picado porque el viento sur este que tenemos acá tuvimos varios días de sudestada pero ahora mejora el rato mejora y vamos a pescar de acá estoy también con mi amigo mariano marian qué tal hugo buen día para todos qué le decías vos sergio de este muchacho mariano lo conocí el año pasado y nos llevamos muy bien bueno también se suma gente nueva acá con nosotros son los muchachos claudio y matías claudio y matías bueno ahora tengamos una pesca claudio gracias por recibirnos estamos con mucha expectativa para entrar hoy acá ojalá que estemos bien hoy vamos a entrar bien tienen lindas navias así que vamos a entrar bien vamos a darle fuerte hoy vamos muchachos dale lean un saludo hoy pescamos con el lean no puede fallar eh no no si no vamos a quedar mal che hoy no nos puede fallar no nos puede fallar también tengo que saludar a mi amigo rodrigo de prr pesca bueno mostramos adentro entonces obvio mostramos la entrada buenos amigos así está hoy el mar eh miren está bastante feíto bastante feíto pero bueno no quiere decir que no le vamos a entrar igual hay un par de olas acá las oliseras como siempre allá a unos 40 metros hay una que levanta es un lindo tubo que esa es la que no puede tirar el mar está bastante bajo está feo oh o y o o o o o o o ¿Qué pasó? Espera Uy, esa secación Mariano Recién tiró y ya picó Y ya picó la primer Corby La primer Corby Sí, está linda Mirá Mirá, mirá Mirá que linda raya Bueno, tomá Yo arranqué ya con la Corbynita Mirá Vamos El es la segunda Se viene la segunda Se viene la segunda Impresionante Uh, linda Corbynita Linda Corbynita Mirá, ahí lo van a ver Ahí está Linda, hermosa Están sacando una A ver, pela Vamos, la primer Corbynita Bien, linda, linda Hay que pelarla con las madrones Vamos Vamos Mirá como es robaliña esta Ahí, ahí Es grande esta, eh Listo Las patas, ¿no? Le saco la cabeza nada más Ah, la boca y la cabeza Si, si Le saco la cascarita Ah, la cascara la ve? Si, la cascara, sacala la cascara Ahí viene, ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Eh, pero este es grande, loco, eh ¿Qué es esto? Ahí viene Ahí viene Mirá Que linda Corbynita Amigo Mirá De abajo, eh Acá abajo Sí, de abajo, abajo no Mirá la alpela, mirá, sacó recién Sí, papá Lo abrimos acá afuera nomás el medio Y yo acá en vivo uno, muchachos Mirá, ahí en vivo Mientras el pela saca allá Yo saco acá, bueno Mirá, 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 mirá Se va, se va Tengo un belgacho acá, eh Mirá No puedo creer Y este también se lo atragó hasta la manija Mirá Empuje Mirá, mirá Yepa Ahí viene Guapa Linda corvina, che, mirá Es más grandecita Mirá, hermoso Veníte, dale Mirá Pelea esta, eh Esta sí que pelea Mirá Allá, eh Bien Bien, bien, linda Mirá 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 Esa es una bestia Se va para allá Encaro para acá Encaro Mirá Mirá Es una bestia Pero que está Pará un poco, amigo Está muy interesante Vámonos No lo puedo creer Esa es gente, animá Uuuu Mirá Uuuu Pero grande Está loco La mierda Mirá Mirá Vení Es grosa, eh Es grande Es grande Esta es grosa Mirá Mirá Lo que es esta bestia Qué pedazo de bestia Mirá Qué pedazo de bestia Acá vamos a pelear Para esta bestia Tres kilos más o menos Dos kilos setecientos De pescado Es que Digo Venga, venga Esa Se asomó la miga acá Esa Mirá Mirá Uuuu Aguantá, mire Impresionante Qué linda Pedíame Esta Yo tenía Malito Mira Esta está Linda Esta está linda Queda Qué pelea Qué pelea Qué pelea Esta Ah, no, ajá, que linda eh, pasa cuando se caen tragadas pero te pelean mal, cuando vienen tragadas adentro es como que te dieran más fuerza, buena, buena, no me lleven, no me lleven, no me lleves, no te lleves ni ballena, eh, mala esta eh, esta mala eh, pero mirá que hermoso animal, grandes dedazos de animal, con razón, mirá cómo viene. Esta es linda eh, esta es linda porque me está peleando, va, linda. Mirá, mirá, se va para abajo la calle che, eh, mira el chiquito. Estás acá para los muchachos que están afuera, viste, que están pobres locos. No, esta es bestia peluda eh, esta es una bestia peluda. No, 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 se me va, me va. Esta es grande eh, es grosa mono esta eh, mirá. Mirá. ¿Qué es lo parío boludo? Es re pesado, esto re pesado este. Ahí vino. Uy. No, esta es grandecita, mirá. No, esta es grandecita, mirá. Mirá, mirá, mirá que bonita Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá, mirá Mirá ¿Sabes lo que pasa? Las que se tragan todas te hacen más fuerza, boludo Ya se trago todas Mirá, mirá Ahí va, ahí va, mirá Mirá, mirá, mirá Mirá Mirá, qué hermosa esta, mirá 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 Está hermosa Con esta nos vamos despidiendo Nos vemos afuera igual Pero mirá que linda, mirá que linda pesca Mirá que no era tirada Está hermosa pesca Ah, ahora me cambiaron Mirá, 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 ahí para ustedes Mirá, mirá Mirá, mirá No, apagás, apagás Acá, acá Mirá La última Bueno amigos, ya salimos Eh Vamos a poner una pesca Acá de No pude entrar Mariano No, no pude entrar Quedó afuera Quedó afuera Si, pero Mariano intentaste varias veces Varias veces Varias veces Tentó varias veces, no pude entrar Bueno A ver si se puede otra vez o no Más veces, lo que no se puede es lo que podés Así se aprende Así se aprende Así se aprende A ver, pela Tenemos lo que pescaste vos hoy Todos los pescamos, mirá A ver, a ver A ver, a ver Esta es la mía La pesca de hoy es la mía Ahora vamos a ver la de Milton Vamos Linda pesca Milton Mirá que linda esa Linda esa Una linda brótola Mirá que brótola Che Bien ahí, bien Bien ahí Ta, ta No, no Listo 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 la mía Yo más o menos también ahí a media Uy se nos viene el agua Bueno gente, nos estamos viendo Si les gusta el video Le dan un like Un me gusta Se suscriben También me ayuda Nos vemos en el próximo video Chau